A.P. Muller-Marx da la bienvenida a su primer buque de metanol verde. Presidenta de Shell en Colombia, liderará el Consejo Directivo de Naturgaz. Winter Shell Dea descubre potencial de 300 millones de barriles de petróleo en México. Panel de expertos internacionales disertará sobre transición energética. Para celebrar el primer buque portacontenedores del mundo que navega con metanol verde, A.P. Muller-Marx organizará una semana de festividades, incluido el evento de entrega de nombre y otras actividades del 18 al 21 de septiembre en Copenhague, Dinamarca. El buque, con una capacidad de 2.100 teu, forma parte de la historia en la industria naviera. El buque de motor de combustible dual se detendrá en Copenhague, justo afuera de la sede de la compañía, en su camino hacia el Mar Báltico, donde operará en el futuro. El buque brindará una experiencia real para la gente de mar de la empresa en la operación del nuevo tipo de combustible, ya que la compañía se prepara para recibir una flota de nuevos y grandes barcos propulsados por motores de combustible dual para alta mar a partir de 2024. Por unanimidad, los integrantes del Consejo Directivo de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Turgaz, eligieron a Ana María Duque, presidenta de Shell, como su nueva presidenta. Estamos convencidos que nuestro proyecto con Ecopetrol Gorgon es un elemento fundamental para garantizar que tengamos el gas suficiente y la mayor calidad para esa transición en Colombia. La nueva presidenta del Consejo Directivo de la Asociación asume la posición en reemplazo de Rodolfo Anaya, presidente de BAN. La industria del gas natural agradece a Rodolfo Anaya el compromiso, la impecable gestión y el liderazgo en la conducción de los objetivos de la asociación. Orientó de manera acertada la consolidación de los beneficios del gas natural como herramienta para mejorar la calidad de vida de los colombianos, concluyó la presidenta de Naturgaz. Winter Chaldea, en colaboración con Harbor Energy y Zapura OMB, ha anunciado el descubrimiento de petróleo en el prospecto de exploración CAN en el bloque 30, situado en aguas someras de la Cuenca Salina, en la Cuenca del Sureste, costa fuera de México, a unos 25 kilómetros de la costa de Tabasco. Este importante hallazgo puede contener entre 200 y 300 millones de barriles equivalentes de petróleo in situ según estimaciones preliminares. El pozo CAN, perforado por la plataforma BORRAN, alcanzó una profundidad total de 3.317 metros y encontró más de 170 metros de arenas del mioceno superior con buenas propiedades petrofísicas y petróleo de alta calidad. INSPENET, Red de Conocimiento y Conexión Profesional, está organizando el panel de discusión, innovación y tecnología en la transición energética, perspectivas y soluciones, para explorar cómo la innovación y tecnología pueden ayudar a abordar los desafíos y oportunidades asociados con la transición energética a nivel mundial. El panel contará con la presencia de expertos líderes en el campo de la energía y la tecnología, quienes discutirán y debatirán sobre soluciones innovadoras para una transición energética exitosa. Los especialistas compartirán sus perspectivas y conocimientos sobre los avances tecnológicos en áreas claves como la energía renovable, el almacenamiento de energía, la eficiencia energética, la infraestructura de la red y la electrificación del transporte. El evento se realizará el miércoles 13 de mayo de forma virtual y gratuita, con transmisión en directo a través de la plataforma Zoom Webinars, y será una excelente oportunidad para consultar e interactuar con líderes y expertos en el campo, conocer las últimas tendencias y desarrollos en la transición energética, así como también discutir las soluciones más efectivas para abordar los desafíos del cambio a sistemas basados en fuentes renovables. ¡Gracias!